Hemos recibido amenazas, hemos sido incluso encañonadas, hemos también sufrido violencia desde el gobierno. Asesinaron a mi padre, asesinaron a varios integrantes de mi familia. Otros hechos que viví fue violencia sexual y posterior desplazamiento forzado. Porque a medida que empecé a participar en estos escenarios, empezaron también a llegar las amenazas. Y las amenazas cargadas también de un estigma, de esos conceptos machistas. Entonces, te vamos a masacrar, te vamos a matar tus hijos, te vamos a abusar. Esto es una sociedad que es sumamente machista. Y hay un doble discurso. El discurso hacia afuera del régimen, esto es un gobierno feminista. Pero el otro discurso hacia que no hay políticas de igualdad. No hay políticas que realmente garanticen, respeten y protejan los derechos de las mujeres. La sociedad siempre nos tuvo relegadas. En este caso hablo del Estado colombiano, un Estado patriarcal machista. Y en este caso, digamos, con una estigmatización hacia las mujeres negras afrocolombianas. Las dos otras siempre nos han tenido relegadas a los oficios de la casa, al servicio para los demás, como empleadas domésticas. Pero nunca teníamos esa mirada de ser sujetos políticos. Digamos, las mujeres negras se cansaron. Nosotras en el grupo tenemos muchas mujeres que han tenido problemas con el esposo, que ya no quiere que ella siga buscando. Les dicen, ¿para qué lo buscas si ya está muerto? ¿Ya para qué lo buscas? A veces son crueles, ¿no? Le dicen, ya dedícate a tus otros hijos, dedícate a cuidarme, que para eso te mantengo, para eso estás aquí. Hay mucho machismo en esto, ¿no? Por ejemplo, los cuerpos de seguridad del Estado reprimen y dentro de esa represión entra el tema del abuso sexual, del acoso sexual contra las activistas. Y incluso amenazas a través de las redes sociales, amenazas contra ellas individualmente y contra sus familias y contra las organizaciones. Porque a nosotras, a las mujeres lideresas, las amenazas llegan de una forma diferente a que le llegan los hombres. Porque a nosotros no solamente nos dicen, te vamos a quitar la vida, sino que también qué vamos a hacer con tu cuerpo o qué vamos a hacer con tus hijos. Entonces siempre hay un componente adicional para evitar que sigamos en este ejercicio. Cuando mi hijo fue secuestrado hace casi ocho años, realmente no tiene uno idea de lo que puede hacer, ni a dónde ir, ni con quién acudir. Entonces, enfrentada a toda esta realidad, yo me decidí que tenía que apoyar a las señoras que estaban en, digamos, en desventaja comparativamente conmigo. Era como un compromiso moral, como una obligación que yo sentí que tenía con respecto a las demás señoras. Y también saber que mientras más fuéramos en esta lucha, era mucho más fácil conseguir resultados. Nosotros lo sabemos, yo sé el precio que estoy pagando, yo sé el riesgo que estoy corriendo, pero yo estoy dispuesta. Yo no tengo ningún problema con eso porque mi hijo está de por medio. Aparte de que yo no tengo ninguna otra manera de resolverlo, más que enfrentarme a todos los cauces de inseguridad, riesgos. Para mí eso ya es inherente a mi trabajo. Quienes somos activistas y defensoras de derechos humanos en general y específicamente de las mujeres, como en mi caso, y nos quedamos en Venezuela, lo hacemos porque tenemos fe de que vamos a lograr el cambio que el país requiere. Le hemos apostado a lo que es la paz como única alternativa para que las comunidades puedan vivir en unas condiciones diferentes y sobre todo para pensar en nuestras generaciones futuras. Esa es mi motivación, digamos, que me tiene aquí. Me mantiene en riesgo, pero que efectivamente yo considero que con irme no voy a solucionar tampoco lo que está pasando. Gracias.